Un proyecto de desarrollo, 465 metros se lograron cementar en la comunidad de Santa Lucía de la Amistad en Pérez Celedón. Los trabajos tuvieron una duración de tres meses. Esto es un proyecto cementado, son aproximadamente 465 metros que se hicieron en el centro de la comunidad de Santa Lucía de la Amistad. Este es un pueblito agrícola por excelencia, es donde salen muchísimos productos para el cantón de Pérez Celedón. Y yo como síndico municipal me siento muy contento por el apoyo recibido por la municipalidad, por el señor alcalde y por la comunidad. Quiero por este medio felicitar a la comunidad por el excelente esfuerzo que hicieron. Un proyecto muy lindo, son 465 metros, como ya lo dije, coneteados, con mejoras en el puente de acceso que tiene la comunidad y que beneficia a toda esta población. Bueno, reitero el agradecimiento, reitero mi felicitación a la comunidad y también quiero hacer énfasis en que esto es el tipo de proyectos que la municipalidad maneja, que la municipalidad hace y que muchas veces a uno le duele como parte de la municipalidad, como síndico, que en las sesiones municipales se viene y se habla de muchas cosas negativas, pero este tipo de proyectos nadie los resalta, así por eso yo aprovecho la oportunidad para invitarlos a que vayan a ver este proyecto. La obra se logra concretar con una inversión de 112 millones de colones, con recursos municipales y de la comunidad. Este proyecto se hizo aproximadamente en algunos, creo que no duró los tres meses, hubieron algunos problemas al principio debido a que no había material en el cantón, material base del que se necesita para hacer ese tipo de proyectos, entonces se atrasó un poquito, pero eso se comenzó a principios de octubre y antes del 15 de diciembre ya se finalizó. Eso tuvo un costo aproximado de 112 millones, el dinero que invirtió la municipalidad y la comunidad y el consejo de distrito en este proyecto. ¿Cuánto aportó cada uno? El aporte de la comunidad anduvo alrededor de los 7 millones de colones, el aporte del consejo de distrito por partida fue de 5 millones y el resto, los restantes casi 100 millones los aportó la municipalidad. Este poblado tiene excesos complicados por lo que el cementado se logra que se mejoren dos puntos difíciles. Esta zona por naturaleza tiene mucha pendiente, son cuestas muy paradas, cabe mencionar que prácticamente desde la comunidad de Santa Lucía hasta el asfaltado de San Antonio, la carretera que va hacia San Antonio es pura cuesta y con esto se logró cementar al menos dos de las peores cuestas de ahí en la comunidad. Así que un proyecto que trae bastante desarrollo.